Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tocar unos temas que nos han pedido muchísimo, tanto por Instagram, por Facebook, incluso tenemos muchos comentarios acá en el canal de YouTube que nos preguntan dos cosas. La primera, ¿cómo nos duchamos? y la segunda, ¿cómo hacemos para ir al baño? Así que hoy vamos a despejar todas sus dudas con esto. Vamos sin tabú a contarles todo. Ya tenemos 5 meses viajando en Motorhome, así que a través de nuestra experiencia les vamos a contar cómo lo hacemos. Comencemos por la ducha. Hasta ahora la mejor alternativa para esto ha sido las estaciones de servicio, benzineras, gasolineras o como le llamen en su país, ya que tienen servicios bastante buenos y baratos. Cuéntales mi amor las diferentes estaciones de servicio que mayormente utilizamos. Bueno, acá hemos utilizado la COPEC y la CHEL. La diferencia entre ambas es que en la COPEC las duchas mayormente son privadas, cuestan un poco más de un dólar, 800 pesos chilenos, mientras que en la CHEL son gratuitas. También existen diferencias bastante notorias que son la calidad y la limpieza. En la COPEC, como son pagas, por supuesto se preocupa un poco más de mantenerlas más limpias y en la CHEL prácticamente son públicas, así que la limpieza es más o menos. Depende, porque hay unas que son bastante grandes y son muy nuevas y esas están impecables. Pero hay unas que son más antiguas, las tienen un poquito descuidadas. Esa sería como la diferencia más grande. Y de ahí otras diferencias serían... En la COPEC muchas veces nos ha pasado que entramos a las duchas y en las de mujer son con agua fría y en la de caballero con agua caliente. Esto pasa porque normalmente están adaptados para los camioneros, que son las que mayormente la utilizan. Entonces ahí ya tenemos que buscar otra opción, porque acá en Chile el agua no es fría, es helada. Es muy fría. Si ya tienen tiempo siguiéndonos, saben que Anderley es súper friolenta, entonces bueno. Obviamente no se va a bañar con agua fría, tampoco va a dejar de bañarse, así que seguimos buscando otras opciones, que sería una CHEL. Claro, la CHEL. Y por suerte, casi siempre cuando encontramos una estación de servicio, sobre todo en las autopistas, que hay una COPEC grande, con pronto, que es la que tiene las mejores duchas, de repente unos kilómetros más adelante encontramos una CHEL que tiene igual muy buenos servicios y ahí sí tienen duchas calientes. ¿Por qué? Porque mayormente son duchas mixtas. Normalmente se duchan hombres, porque como le decía Anderley, la mayoría son camioneros y por eso solo tienen una ducha. Bueno, una ducha no, una ducha mixta, porque son varias una al lado de la otra, como duchas públicas, pero es complicado. Ahí es complicado, cuéntales por qué es complicado cuando nos toca de esa forma. Claro, porque de repente estamos duchándonos y entra un hombre, entonces para mí, o sea, las duchas no son completamente cerradas, hay una abertura arriba en el techo, las paredes a veces no son incluso ni tan altas, entonces lo que hacemos para mayor seguridad es que Jorge se baña en la ducha de al lado, a la que sigue donde yo me estoy bañando. Entonces ahí, como quien dice, me protege. Sí, la cuido de si entra algún tipo o algo que, de verdad, en Chile la gente es súper respetuosa, incluso a veces están limpiando las duchas las señoras de aseo y ella les pide para ducharse, le dicen como que oye, está solamente la mixta, va a entrar un caballero y le dice, mira, en tal hay una chica duchándose y no entran, ni siquiera entran porque dicen como que por respeto no lo hacen. Además que los camioneros han sido muy buenos amigos de nosotros durante la ruta, nos han dado datos increíbles para comer, nos cuidan, en las noches conversamos en las estaciones de servicio cuando nos quedamos allí, así que han sido muy muy amigables ellos. Sí, hasta el momento ningún problema, todo lo contrario, así que nuestra experiencia en las estaciones de servicio, o gasolineras, o como Jorge les contaba, como les llaman en su país, ha sido muy buena. De hecho es la que más utilizamos, como les decíamos, porque a lo largo de la carretera panamericana, la ruta 5, que es como la principal, hay muchísimas, y mientras más grande, mejores servicios tienen. Algunas gratis, algunas se pagan, pero de verdad los servicios de ambas son bastante buenos. Existe otra que sería la Petrobras, pero esa prácticamente no tienen ducha y la utilizamos para la otra pregunta que siempre nos hacen. Y ya le vamos a explicar, esa viene luego. Dicho esto, tenemos la primera opción, que es esa, viene una segunda opción que sería el camping. De esas hemos usado re poco, porque en realidad hasta ahora nos hemos quedado como en tres campings. Las duchas son bastante buenas, de verdad que no hemos tenido ninguna mala experiencia. Incluso creo que son un poco más cómodas, mayormente tienen duchas privadas, donde tiene el baño, lavamanos y la ducha. Están separadas por hombre y mujer, así que sí, es mucho más cómodo, y además que aprovechamos el camping también para hacer otras cosas, como cargar agua, conectar los equipos directamente a la corriente, e incluso lavar. Eso lo pueden ver en nuestro video de la carretera austral, donde mostramos cómo lavamos en un camping. Es ella la voz, yo grabé. Entonces el camping también es una muy buena opción, ya el costo allí se incrementa un poco, porque un camping en la carretera austral, por ejemplo, está costando la pura ducha, ya que nosotros ese es el servicio que utilizamos, porque mayormente no nos quedamos allí, solo preguntamos si nos pueden dar el servicio de ducha, nos dicen que sí. Ronda entre los 1.500 pesos chilenos que hemos pagado, hasta acá en el Valle del Elqui, que pagamos 5.000 pesos por persona para ducharnos. Me dolió. Obvio, porque es bastante plata, son 7 dólares más o menos, y además que la ducha no es como que una super ducha, una ducha normal, que incluso las de la Copep han llegado a ser mejores, y por 800 pesos. Pero es una alternativa que siempre está a la mano, en todas partes hay camping, y más en los lugares turísticos hay muchísimos campings. Esa sería nuestra segunda opción. Claro, sin embargo no nos hemos quedado tampoco en muchos campings, porque bueno, siempre le damos prioridad a las alternativas gratuitas, gracias a Overlander, que es la aplicación que más utilizamos en el viaje, pero también porque muchas veces hemos querido quedarnos en camping, o ir a preguntar si nos dan el servicio de ducha, pero han estado cerrados por tema de la pandemia. Exactamente, hay muchas comunas que se encuentran en fase 1 o fase 2, y aún en fase 2 algunos no abren, entonces esa alternativa a veces es difícil. Además de eso, a veces los campings te dicen que no, efectivamente no te puedes duchar si no te quedas en el campo. Les conviene más como que pagues el servicio completo. Porque por ejemplo, un camping cuesta 5 mil pesos en la carretera austral, entre 5 mil y 6 mil pesos por noche, y la ducha como les decíamos, entre 1.500 y 2.500 pesos, acá en Valle del Elqui 9 mil pesos o 10 mil pesos por noche, y la ducha solamente 5 mil pesos por persona. La tercera opción, y una que hemos utilizado muchísimo, es nuestros seguidores. Ellos nos invitan a sus casas a quedarnos, a ducharnos, a cargar agua. De verdad, el cariño ha sido gigante, siempre nos invitan. De hecho, diariamente recibimos muchísimos mensajes en nuestras redes sociales, que nos dicen, oye chicos, si andan por acá, o nos ven que estamos, por ejemplo, en Valle del Elqui, en Carretera Austral, en Chiloé, y nos dicen, oye, vengan a mi casa, si necesitan algo, necesitan una ducha. Incluso, también pasa con personas que conocemos. Sí, en estos días nos pasó algo. Estábamos en la playa, en Playa Herradura, y se nos acercó un chico, o sea, ni siquiera se acercó, él entró al estacionamiento, estaba al lado de nosotros, empezamos a conversar, y después como que le caímos bien, bueno, nos dijo que le caímos bien. Sí, que le caímos súper bien. Y oye chicos, miren, si necesitan algo, cargar agua o ducharse, porque yo sé que uno está viajando, el chico igual ha viajado, así que igual entiende la situación. Entonces dice como que yo sé que viajando uno necesita una ducha, yo vivo justamente acá, en el departamento del edificio de al lado, así que si necesitan, con gusto, no tengan vergüenza, guarden mi número y me llaman y pueden subir a ducharse. Así que una experiencia que de repente uno no se lo espera. Obvio, no se lo espera. Esto a veces puede generar un poco de desconfianza, porque son personas para nosotros desconocidas, pero a lo largo del viaje hemos descubierto que de verdad la gente es súper buena onda, no hemos tenido ninguna mala experiencia y al inicio del viaje no las aceptábamos. Así, nos invitaban y decíamos muchas gracias, estamos bien. Lo pensábamos un poco más. Y hoy en día que tenemos más experiencia durante el viaje, hemos aprendido eso, la gente es bastante amable, la gente no tiene esa malicia de hacerte daño, entonces nos invitan y ahora mayormente las aceptamos. Además que muchas de esas personas tienen a su familia allí, tienen sus hijos pequeños, entonces eso te genera un poco más de tranquilidad. Claro, además que yo creo que también eso uno lo ve en la persona. O sea, uno sí es como, no sé, unas energías. Uno se da cuenta si realmente la persona es buena o es mala. Y mayormente estas personas que también se nos acercan son como viajeros, no de repente que viven viajando, pero sí que han viajado, han recorrido, han viajado en motorhome, en auto, entonces saben las necesidades de una persona que viaja de esta forma. Además que la mayoría de las personas que se nos acercan, y esto que sea una anécdota que queremos contarles, es que, mira, yo creo que de 100 personas que se nos acercan, 90 nos dicen que tienen este sueño, que su meta algún día es tener un motorhome y ser recorrer el mundo, jubilarse, porque la mayoría también de las personas son de una edad ya, ya son bastante grandes, y nos dicen, yo estoy esperando jubilarme para comprar mi motorhome e irme con mi mujer a vivir la vida como lo están haciendo ustedes. Que de verdad nos felicitan porque comenzamos antes, de hecho estamos como jóvenes para hacer esto, pero nosotros pensamos y sentimos que estamos en la edad exacta, en el momento correcto para hacerlo, somos felices con lo que hacemos, y eso también se lo transmitimos a las personas, y allí se genera una buena onda. Un feeling, es realmente un feeling, porque yo también quiero hacerlo, o porque les causa curiosidad, muchas veces solamente por eso, porque conocimos unos señores que ellos no son para nada viajeros, pero les caímos bien, les llamó la atención nuestra experiencia en el viaje, nuestro estilo de vida, que no es común para nada, exactamente, y los señores resultaron invitándonos a tomar un café, y nos quedamos cinco días. Por cierto, un abrazo para ti Andrea y para Antonio, ellos son una maravilla de personas. Y nos siguen, están atentos a todas nuestras historias, nuestros videos, nos comentan siempre, 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 así que los llevamos acá, y son amigos que quedan, que vamos haciendo en la ruta, y quedan para siempre. También, bueno, son muchas las personas que nos han invitado, y las que hemos conocido, y los podríamos mencionar a todos, pero, son muchos, la verdad que son muchos, y se les agradece muchísimo el cariño que nos han brindado hasta el día de hoy, que de hecho tenemos invitaciones para mañana, para el fin de semana, para lucharnos, para hacer una cabalgata, para muchas cosas, de verdad que muchas gracias por ese cariño tan grande que nos dan. Honestamente, yo creo que nos hemos luchado más en casa de personas, que incluso en estaciones de servicio. Sí, está como pareja la cosa, entre las estaciones de servicio, y las casas de los amigos que vamos haciendo. Exacto, nos invitan, y hoy en día ya no nos cerramos a la posibilidad de aceptarlo, sino que más bien lo agradecemos, por supuesto, porque una ducha nunca está de más. Y una duchita de agua caliente, maravillosa, reparadora, y dan muchas ganas de continuar el viaje, cuando estás bañadito, cuando estás limpiecito, que por cierto, no crean ustedes que duramos muchos días sin bañarnos, porque lo hacemos muy frecuentemente, y allí entra la cuarta alternativa para ducharnos, que sería como una ducha, pero no ducha. Comentemos algo sobre las toallitas, y luego le damos la quinta. Ah, bueno, sí, hablemos de las toallitas húmedas, que son nuestras mejores amigas durante este viaje. ¿Por qué? Porque obviamente no sirven para ducharnos como tal, pero sí para mantenernos higienizados, ya que muchas personas sabrán, o si no lo saben, bueno, les queremos contar que no nos podemos bañar todos los días, porque es así, es una verdad, y no podemos ocultarlo. Una verdad cochinita. Sí, por ejemplo, hoy no nos hemos duchado. Pero ayer sí. Exacto. Entonces, de repente pasa un día, máximo dos días, creo que hemos tenido sin ducharnos, y además, entre esos dos días sin ducharte, te higienizas con las toallitas húmedas. Dato, así como curioso, yo prefiero las toallitas que son de aloe vera, o sin olor, ella prefiere las de bebé, aunque hoy en día está cambiando un poco el concepto, porque las de bebé te dejan un olor como medio raro al final. Entonces, no sé, no son tan buenas. ya estoy poniéndome de acuerdo con Jorge, porque si realmente tenemos otras que tienen un poco más de olor, lo que pasa es que a mí me daba como cosa usarlas, porque es para las manos, en realidad, son toallitas húmedas para las manos, y yo decía, no sé, de repente me puede causar alergia, pero no las utilicé, y sí me están gustando más que las de toallitas de bebé. Vamos con la quinta opción, y esta sería Airbnb hotel u hostal. Nosotros hemos utilizado hasta el momento Airbnb una sola vez, y eso fue en Puerto Montt. Sí, allí, bueno, aprovechamos no solamente de ducharnos, sino también de que Jorge se afeite, si me corta el cabello. Claro, aprovechamos también de cargar los equipos, de cargar agua, así que hacemos todo. Lavamos. Ah, claro, también lavamos, sí, también lavamos, el chico tenía lavadora y secadora, así que para nosotros estupendo, porque más rápido se seca la ropa. Exactamente, aunque, 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 la secadora a veces no es nuestra mejor amiga. Les voy a contar algo, yo salí de Punta Arenas con cinco poleras, franelas de minimal furgo, que me encantan, y me queda una, porque el resto comenzaron por la cintura, un poco más arriba, y hay una que me queda tipo top, así que ya no las puedo usar más, y eso debido a nuestra enemiga número uno, que sería la secadora. La secadora y las lavanderías. Las lavanderías. Porque no solamente nos encogen la ropa, sino que no las manchan. Mezcla la ropa negra con la ropa blanca, y de repente la, yo utilizo debajo de mi camisa, de todo, utilizo esto, siempre, un guardacamisa, una franelilla. Bueno, actualmente ya tengo unas que no son blancas, son... Son beteadas. Son beteadas, negras, gris. Vintage, así. Son súper vintage, pero igual las sigo usando porque no se ven. Pero bueno, ese es otro de nuestros enemigos de lavanderías. Que hoy en día, entonces lo que hacemos es separar la ropa, cuando vamos a la lavandería, y decimos que lo laven de forma separada, para que, obviamente evitar este tipo de inconvenientes. Las lavanderías son súper caras, y eso creo que se lo vamos a contar en otro video, para enfocarnos en este, en lo que estamos, que sería la ducha y el baño. Claro, en otro video podemos contarles cómo lavamos. Sí, porque también hay distintas opciones. Déjenlo en los comentarios si les interesa saber cómo lavamos nuestra ropa. Ya les contamos una parte de ello, pero déjenlo en los comentarios si quieren saberlo. Continuamos con la sexta opción, que sería la ducha externa que tenemos en nuestro vehículo, que no es una ducha actualmente, simplemente es un estanque con una llave. Claro, eso se lo contamos un poco igual en el video del Bantur, por si lo vieron. Exactamente. Bueno, esa ducha en realidad la hemos utilizado una sola vez, fue en Chiloé. Porque el clima, lamentablemente, no nos ha acompañado, sino hasta ahora, que conseguimos un clima perfecto en el Valle de Elqui. En el sur de Chile, el clima es muy frío, además que la temporada de invierno, incluso en algunos lugares, neva full. Entonces, una ducha externa es totalmente infuncional, porque imagínense ducharse con menos 5 grados, con 0 grados, externo. No, no es tan cómodo. Yo creo que va a ser muy funcional, para la época de verano. Además, queremos comprar una ducha de estas solar, que son como outdoor, que uno las pone a cargar con el, a calentar con el sol. Entonces, ahí ya sería un poco más cómodo, son de 20 litros la mayoría que hemos visto. Y también queremos comprar una carpa, para que en lugares donde haya muchas personas, tengamos más privacidad y nos bañemos más cómodos. Si no, por último, con traje de baño, también puedes hacerlo en las zonas de playa, no vas a venir a ducharte con el exterior en una ciudad. En el medio de Viña del Mar, y allí con la ducha externa, en traje de baño, no, así no. Pero para las playas sí sirve, y de hecho, ahora vamos a comenzar la ruta de las playas, y posiblemente allí la vamos a utilizar un montón. Y bueno, tendríamos una séptima opción, que sería, no ducharnos. Esa, la séptima opción, no es una opción realmente, pero bueno, a veces toca, no consigues cómo hacerlo. a veces igual es un poco incómodo, porque, bueno, por ejemplo, acá en el valle ha hecho bastante más calorcito, entonces, de repente, uno se transpira más, y si necesita una ducha, pero bueno, igual es cuestión de adaptación, y como siempre decimos, el viaje y las experiencias compensan las cosas que no son tan cómodas. Muchos de ustedes pensarán, oye, la pasan mal, no tienen cómo ducharse, de repente malos olores o algo, somos muy afortunados, de que ninguno de los dos tiene una transpiración así como fuerte, ni de verdad, generamos prácticamente malos olores, además que nos mantenemos con las toallitas, los días que no podemos ducharnos. Sí, totalmente, o sea, no nos acostamos sin pasarnos toallitas al menos. Exactamente, pero yo creo que una cosa compensa la otra, de repente no tienes la ducha así de inmediato, como en una casa, porque tú en tu casa vas, te metes a la ducha y listo, nosotros tenemos que, es un proceso más largo, mucha logística para hacerlo, pero consideramos que todas las experiencias, y esta libertad de movimiento, lo que estamos haciendo, lo compensa, y eso genera otra pregunta, que sería el baño, allí también es una incomodidad, es una logística, es un proceso, claro, incluso, bueno, a mí particularmente, como siempre le he dicho a Jorge, ha sido una de las cosas que más me ha complicado durante el viaje, porque, obviamente, a uno cuando le dan ganas de ir al baño, quieres hacerlo en el momento, no quieres esperar, y sobre todo yo, que siempre he sido un poco complicado en ese tema, porque si sufre un poco del estómago, un poco de estreñimiento, entonces, de repente, cuando me dan ganas, si no voy al momento, pierdo la oportunidad, o sea, ya después, pasa un día, pueden pasar dos días, y ya, y no voy al baño, entonces, si ha sido un tema complejo, pero les vamos a contar cómo lo hacemos, por una parte, yo soy un poco más relajado, porque, he sabido controlar mi cuerpo muchísimo toda la vida, entonces, de repente, ah, te dan ganas de ir al baño, te aguantas cinco minutos, y pasó, y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, vas, y ya, como si no pasó nada, en ese aspecto, me controlo más, cuando me dan ganas de hacer pipí, de orinar, ahí es complicado, porque sufro de vejiga débil, entonces, si tengo que orinar, es de una, es inmediato, si no, me orino encima, así de simple, es al contrario, es al contrario, en cambio, ahí yo me puedo aguantar un poco más, y no tengo problema, pero bueno, existen muchas alternativas, no es imposible, además, que hemos aprendido, sobre la ruta, cómo hacerlo, igual, la primera opción, siempre va a ser, las estaciones de servicio, que normalmente, casi todas, no todas, tienen servicio de bebé, baño, así no tengan ducho, tienen baños, las más grandes, tienen baños gratuitos, por ejemplo, la Shell, la Petrobras, la Copec, algunas veces gratuito el baño, algunas veces no, por ejemplo, las pronto tienen gratis, que son las más grandes, siempre gratis, y las que tienen punto Copec, que sería como la tienda, que va dentro de la gasolinera, dentro de la estación de servicio, estas son chiquititas, esas son pequeñas, y se encuentran más que todo, en los pueblos, o en ciudades pequeñas, dentro de la ciudad, no en las carreteras principales, exacto, esas tienen un costo, por ejemplo, ir al baño en una Copec, puede costar entre 300 y 500 pesos, la más cara, los baños son súper limpios, súper cómodos, y como les decimos, esa es nuestra primera opción, la segunda opción, que sería, en los malls, o centros comerciales, como le llaman en su país, odiamos las ciudades, ya lo dijimos en un video anteriormente, en muchos, creo que en todos los videos, hemos dicho que odiamos las ciudades, y lo volvemos a decir, odiamos las ciudades, pero tienen una gran ventaja, que es, los malls, y los centros comerciales, allí tienes baños gratuitos, no es un misterio para nadie, todos lo sabemos, cuando vamos al mall, siempre nos dan ganas de pipí, o del dos, y ahí tienes la oportunidad, de ir fácilmente, además es gratis, claro, es totalmente gratis, y si no, también existen otras opciones, como son, los pueblos artesanales, tienen baños, mayormente cuestan 300 pesos, si, los baños públicos, en las ferias artesanales, en las plazas, en las plazas, baños públicos, en general, de hecho hay una opción, en Google Maps, que tú colocas baños públicos, y te aparecen los baños públicos, dentro del lugar, donde te encuentras, y la mayoría te cobran 300 pesos, en Chile, los terminales de buses, también es una opción, también, si, se nos ha olvidado, terminal de bus, muy buena opción, porque todos los terminales, de Chile, tienen baños, si o si, exacto, y son limpios, porque siempre hay una persona afuera, que te da un poquito de confort, de papel higiénico, así afuera, y te cobra 300 pesos, que ese es su sueldo, lo que tú le pagas, limpia el baño, y se mantienen bien. Claro, entonces en las ciudades, es mucho más fácil, porque hay distintas opciones, ya sean gratis, o pagas. Vamos con la quinta opción, que sería, la casa de un amigo, o de un suscriptor, de un seguidor, que nos invita. Y la más vergonzosa, y la que evitamos, en un 95%. Casi siempre lo evitamos, porque somos muy pudorosos, en ese aspecto, tenemos vergüenza, así de simple, es feo que, para nosotros es feo, que te inviten a la casa de un amigo, a tomarte un té, un café, o a ducharte, es más normal, pero de repente, te bajas al baño, es como que, oye, no sé, yo no me siento cómodo. Temas de sonido, de olores, entonces de repente, uno dice, no, no, no es cómodo, la verdad, aunque es normal, es natural, todos lo hacemos. Pero lo evitamos. Pero bueno, sí, preferimos evitarlo. La sexta opción, sexta opción, cuéntale sobre la sexta opción. Bueno, la sexta opción sería la naturaleza. Eso es algo que a Jorge les ha costado muchísimo, a mí al principio, también, ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo, porque la verdad que uno no está acostumbrado a estas cosas, y eso lo vas aprendiendo cuando empiezas una aventura como esta. Pero yo lo experimenté de primero, y le dije a Jorge, mira, no era tan difícil como creía. La primera vez que ella fue al baño de la naturaleza, fue en la carretera austral, nos paramos en medio de la carretera, había como un espacio así súper amplio, mucho bosque, mucho bosque, muy fácil. Ella lo hizo, yo no pude, no pude hacerlo, y bueno, la experimenté después en Chiloé. En Chiloé fue mi primera vez, que fui al baño de la naturaleza, pero es que estábamos en un lugar solos, así totalmente desierto para nosotros dos, y lo hice, pero no fue tan difícil como parecía. De allí para acá, bueno, un montón de veces. Y después uno se va acostumbrando, y se hace mucho más fácil, exacto. Pero bueno, ahí les voy a contar algo relacionado a eso. Cuéntale, 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 cuéntale. Bueno, lamentablemente, como les he contado, yo soy de las personas que no me gusta aguantarme, porque hasta incluso me pone de mal humor, porque como... Terrible. Sí, porque como después me cuesta mucho volver a que me den ganas, entonces tuve que ingeniármela un día que la verdad no pude aguantarme, así que bueno, me da un poco de vergüenza contarles esto, pero en realidad lo he visto en otros viajeros que también lo ha hecho, no es nuevo. Pero es la primera que lo hace, de hecho, vea, la chica vea de verde por dentro, de ahí fue donde sacó la idea, porque vemos videos de otros viajeros, y de ahí sacó la idea y lo hizo. Sí, y me refiero a un baño seco, que mira, funciona muy bien, lo único sí es que voy a mejorarlo. ¿Por qué? Porque actualmente lo que hago es tomo una bolsa, busco arena, ojalá si estamos en la playa, o por ejemplo, acá donde estamos igual hay un poco de arena con piedras, pero funciona. Entonces lleno la bolsa con arena, la coloco dentro del motorhome, Jorge se aleja lo más que pueda, yo coloco una varita de incienso, exacto, la prendo, y bueno, la verdad no ha sido tan difícil como pensaba. Entonces, es un tema súper tabú para nosotros, y contarles esto no es fácil, pero ya que nos lo han preguntado tanto, de verdad, yo creo que en cada publicación que hacemos referente a la vanlife, tenemos 30 comentarios que nos dicen, y el baño, el baño, el baño, explíquelo, explíquelo, así que aquí tienen la respuesta, de esta manera lo hacemos. No somos expertos, muchas cosas como les contamos, la hemos tenido que aprender en ruta, obviamente las necesidades también te hacen, el cuerpo, un poco más creativo, de bueno, qué opciones tengo, qué será lo más cómodo, entonces ahí vas aprendiendo cosas nuevas, pero con respecto al número uno, si lo tenemos totalmente solucionado, que es a la hora de hacer pipí y orinar, y ya les voy a mostrar cómo. Esto que ustedes ven acá, es un envase, un envase, sí, un envase para el agua, para cualquier quíquido, de un litro, de un litro, exacto, y esto que ustedes ven acá, es un embudo, es su baño, ese es su baño, y es la compra más útil que he hecho, en este viaje. Vamos a acercarlo un poco, a ver si se ve en la cámara, a ver, ah, se ve borroso, pero esto es. Lo vaciamos cada vez que se llena, Jorge también muchas veces lo utiliza, en las noches sobre todo, que hace frío, entonces para no salir, lo utilizamos, y al día siguiente, lo vaciamos, ya sea en el pasto, en arena, en un lugar que sea apropiado. Sí, o la alcantarillado, allí se puede botar. Aproximadamente, así como dato curioso, cabe unos cinco pipís, cinco veces puedes orinar allí, más o menos. Claro, normalmente en el día, cuando no tenemos baño cerca, o estamos en un lugar como acá, lo podemos vaciar entre dos, sí, como dos veces, y después antes de acostarnos, si no esté lleno, lo vaciamos, para que en la noche no tengamos que salir. Depende, porque si por ejemplo, estamos tomando mate, como ahora, voy al baño mil veces, así que allí hay que utilizarlo, o de repente, por ejemplo, acá hay un árbol o algo, voy, que nadie me vea, y orino, para mí es mucho más cómodo, porque soy hombre, todos lo sabemos, para ella es un poco más complejo, pero como pueden ver, ya lo solucionó, y por eso le comentábamos en el Bantour, que el número uno, estaba solucionado, y el número dos, ya saben cómo lo hacemos. Así que bueno amigos, la verdad, es mucho más fácil, de lo que parece, de repente, se torna un poco incómodo, por supuesto, nos encantaría tener un baño, y lo tenemos consideradísimo, incluso desde un principio, antes de comenzar el viaje, si estábamos buscando, un baño portátil químico, un baño químico, lo que pasa, es que acá en Chile, no conseguimos el apropiado, para el tamaño de nuestro motorhome, necesitamos uno de 10 litros, pero no lo hemos encontrado, acá hemos solamente visto por internet, porque en Punta Arenas, ni siquiera en físico lo encontramos, y es el de 20 litros, y por lo tanto, no nos cabe. Es muy grande, las medidas que teníamos consideradas, para ese poti, o para ese baño químico, no nos dan, el de 10, entra perfectamente, pero posiblemente, lo encontremos, al atravesar la frontera, o lo podamos pedir por internet, y que llegue, por tema de pandemia, es muy complicado, los envíos, todo se ve complicado muchísimo, así que decidimos comenzar el viaje, sin el baño químico, y mira, lo resolvimos súper bien, no es una excusa para viajar, no tener baño, no tener ducha, fíjense que siempre existe una manera de hacerlo, y nosotros la encontramos, la hemos encontrado, además que la necesidad, te lleva a buscar soluciones inmediatas, y no hemos tenido ningún problema con eso, no es un motivo para dejar de viajar. Otro dato que les tengo, para ustedes mujeres, es la copa menstrual, esa copa es lo más higiénico, que puedes utilizar, cuando estamos en nuestros días, la verdad que a mí me ha funcionado, súper bien, porque con ella puedes dormir, puedes durar incluso, hasta 12 horas, depende por supuesto, de cada mujer, exacto, de cada mujer, y ya cuando te duchas, entonces te la cambias, te la vuelves a colocar, evita los olores, evita los manchados, entonces para mí, esto me ha solucionado la vida. Yo creo que eso es un dato, no solamente para las mujeres, que quieran viajar, y tener este estilo de vida, sino para las mujeres también, que tienen una vida convencional, una vida más normal, si se puede decir, también les funciona. Es súper cómodo, y hoy en día, se los recomiendo, a todo el mundo, a todas las mujeres que conozco, y además, también estamos ayudando, al medio ambiente, porque así evitamos usar, toallitas desechables, que contaminan, la copa por el contrario, es totalmente reutilizable. Así que bueno amigos, ya se está colocando, un poco helado, porque acá en el valle del Elqui, en el día, las temperaturas son maravillosas, fíjense cómo estamos, pero ya a esta hora, comienza a bajar, fíjense que ya se fue el sol, porque lo tapan las montañas, entonces se pone un poco más frío, y yo creo que ya dimos, todos los datos necesarios, si tienen alguna duda, por favor, escríbalo en los comentarios, y hacemos un próximo video, para contestarlas, también pueden hacerla, a través de nuestras redes sociales, queremos también agradecerles, por todo el cariño, por todas las invitaciones, que nos hacen nuevamente, y por supuesto, gracias por acompañarnos, en este video, por favor, si no se han suscrito al canal, háganlo ahora, también denle su pulgar arriba, si les gustó el video, esperamos que les haya servido, este video de utilidad, para programar su viaje, para saber más o menos, cómo hacerlo en la ruta, y para saber también, que esto no es una excusa, y que nada es imposible, cuando tú quieres hacer algo, siempre va a haber una alternativa, una solución, así que anímense, y cumplan sus sueños, una vez más, gracias por acompañarnos, en este video, hasta acá, por el día de hoy, y nos vemos, en una próxima oportunidad, chau chau, vas a orinar, igual, chau,